Señoras y señores, estamos empatando, 0 a 0 Nacional, Atlético Nacional, el tanteador moral por ahora dice que Nacional está ganando 1 a 0, una pelota en el palo de Cándido, que casi casi, pero ahora se viene Atlético Nacional, señoras y señores, espera Barrera por el punto penal, está gol, Jarlén. Gol de Atlético Nacional, Jarlén Barrera, pelota de derecha a izquierda, quedó mal, muy mal parado Nacional, el centro vino al punto penal y apareció Jarlén Barrera para rozar esa pelota, y creo yo que la parte dura del defensa tricolor de Guzmán Corujo, porque quedó muy sentido, que apenas le dio, más le digo, para ir a festejar, lo cierto es que Atlético Nacional rápidamente se pone en ventaja, aprovecha un error defensivo, Jarlén Barrera, el número 7, al palo derecho de Centurión, pone la apertura al equipo visitante. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué mal marcó Nacional, qué mal defendió a Nacional toda la jugada, porque arranca por la derecha, con un desborde, otra vez con un desborde, en este caso de Andrade, y en realidad es rarísima la jugada, porque le rebota como en la espalda a un central de Nacional, la pelota deriva al segundo palo, pero no hay nadie más de Nacional para cerrar, y el mismo jugador que iba a pelear la pelota en primera instancia, al área chica con ese jugador de Nacional, es quien la va a buscar, cómodo, solo tira el centro, y Barrera la manda a guardar, como se torció la noche de arranque nomás para el equipo de Capucho. Y recién se recupera el autor del gol, el número 7, Yarlán Barrera, que se llevó algo de Guzmán Corujo, el codo en la cara, es lo que acusa el jugador de Atlético Nacional, lo grita el entrenador Alexandre Guimaraes, y Capucho que dice, ya está, ya está, a meterse de nuevo en el partido. Avanza Nacional, lo tiene Vergello, está, gol, la bandina, gol, 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 tricolor Gonzalo Vergello, el gran goleador de Nacional, a mi juego, me llamaron lo que no pudo hacer en 90 minutos contra Argentino, ya lo hizo antes de los 12, pivoteó, le ganó la posición al defensa, giró hacia su pierna izquierda, y con ese perfil, terminó disparando, largando un látigazo abajo al palo izquierdo del portero Quintana, para poner tablas en 12 minutos, Vergello dice que Nacional, empata el partido, Nacional 1, Atlético 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Enorme definición de Vergello, que recibió muy bien, con la marca de Mosquera encima, giró para sacarse al rival, sacudió la zurda, y puso un empate, que es una enorme bocanada de aire, en un Nacional nervioso, que tenía problemas defensivos, y que encima estaba perdiendo. En apenas 10 minutos el partido, este gol es enormemente importante, y le puede dar la tranquilidad para empezar a construir un partido. Y lo grita Gonzalo Vergello, que se pega en el pecho, que se besa en el escudo, y todavía el zaguero de Atlético Nacional, Mosquera, que todavía no sabe ni por dónde giró, y todavía se está agarrando la cabeza. Alcio. Peraza con la pelota ahora, círculo central, avanzando 3-4 metros con ella, deja para Andrade. Andrade levanta la cabeza y viaja otra vez a los pies de Peraza. La pareja al número 14, se va de la marca de Ocampo, ataca Atlético Nacional. Es buena la jugada, espera, Jarlen Barrera por el segundo, palo por suerte, por el primero. Terminaba rechazando un hombre tricolor. Le va quedando Ocampo, Ocampo se equivoca, le vuelve a quedar Atlético Nacional. Sector izquierdo de la cancha, 46 de 49, 4 adicionó, la tiene Peraza ahora, levanta la cabeza. Peraza para un lado, Peraza para el otro, suelta para Mosquera. Mosquera levanta la cabeza, viene para Candelo, linda la jugada, otro centro más, está al segundo, lo tiene, lo tiene, gol. Gol, Andrade. Gol de Atlético Nacional, todo lo que no tenía que pasar en el epílogo, en el remate de esta primera parte. Además del hombre expulsado de Nacional, llega el segundo del Atlético, Andrés Andrade, luego de una buena jugada, que terminó por el sector derecho, el centro, el medio rastrero. Y luego, de un entrevero, donde había un balón y muchas piernas, Andrade, terminó sacando provecho. Y para poner de pierna derecha, este Atlético Nacional 2, Nacional 1, otra vez la visita, se pone en ventaja. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas de la jugada, ¿no? Es una muy buena jugada colectiva, con una asistencia de taco, incluida, preciosa, de barrera. Pero hay una falla del arquero, claramente, en el área chica, la pelota lo supera, casi sin que la conecte el rival. Y termina en el rebote, dándole en los pies del jugador colombiano, de Andrade, el segundo. Y claro, cinco minutos fatales. Te quedás con diez, te hacen el segundo. Va a ser muy cuesta arriba el segundo tiempo. Y a lo matador, lo grita el jugador del equipo colombiano, Andrés Andrade. Lo van a abrazar todos sus compañeros. Y capucho, la bronca, el técnico tricolor. Te gustaría te llevar un espacio exterior. Todos los articulados son la solución. Mejoran la luminosidad, son impermeables y súper estéticos. Eterraportones.com Lo que roe ese jugador es que recién entró. Está frío. Si hace frío, hace fe. El antigripal que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre. Si hace frío, hace fe. Un dato, pasó el jugar con línea de cuatro. Nacional metió a Martínez en la saga con Almeida. Quedó La Borda por derecha y Cándido por izquierda. Queda un minuto para que termine. La primera parte viene Nacional con uno menos. El pase de Fernández lo tiene Bergesio. Le queda un poquito largo, una uña larga. Y es por eso que Vanguero termina tirando esa pelota afuera. Pero el primer tiempo no termina. La tiene Ocampo. Ocampo para un lado, Ocampo para otro. Ya voy con Nico Vigliola para que me diga si aguanta o no aguanta el torque de visitante. Y viene trazante, trazante para Cándido. La pelota en corto, ahora para Fernández. Buena la pared. Cándido para Fernández. Tiene el empate. Fernández desenfundó. Golazo. Gol. No, golazo. Gol. Golazo de Nacional. Leandro Fernández. Leandro Fernández. Una pared aérea. Sí, déjenme llamar. Entre el argentino y Cándido. Le quedó a Fernández entrando al área grande. Se sacó un hombre de encima. Y reventó esa pelota para vulnerar el arco de Aldair Quintana. Gran gol del número 18. Y ahora sí, se hace justicia. Aunque Corujo no lo devuelven más. Nacional empata el partido. Nacional 2, Atlético 2. Leandro Fernández. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una doble pared, un jugadón. A un toque, en alguna parte de la jugada, aérea además. O sea, sin picar. Entre Cándido y Fernández. Impresionante la definición. Además, le partió el arco un golazo para que Nacional se saque la bronca. Se vaya más tranquilo al entretiempo. Y albergue una esperanza de un partido que está prendido fuego. Hello, me llamo Leandro Fernández. El argentino que en su segunda presentación en el tricolor clavó este flor de golazo. Lo festeja con bailecito. Después se saca la bronca. Está pateando el banderín del córner. También Capucho que lo grita con todo. Y ahora desaparecen las pelotas en el gran parque central. Sin dinero, sin practicar. Se viene Nacional Vergesio pisando el área. Se va de uno. Lo tocaba Vergesio. Falta de la bandina. Pero con 10 Nacional, Gonza. La sensación que me queda en cuatro minutos es que igual. El equipo de Capucho, si apura al rival, puede llegar al tercero. Es lo mismo de hoy, digamos. Las posibilidades ofensivas por la fragilidad también del rival. Claro, con 10 eso también te expone más y juegas más en riesgo. Jarlen Barrera soltando para Gómez. Gómez ahora sobre Callejo. Su central en la ubicación de Valdomero. Peraza, Peraza levanta la cabeza. Hace un giro y se equivoca el compañero invisible. Y la termina recuperando ahora desde el fondo Joaquín Trasante. El Juaco soltando por la izquierda para Cándido. Cándido se equivoca. La salida. Vergesio la pelea. La recupera sin falta, dice el árbitro. Para mí había infracción. Vergesio se equivoca ahora. Termina robando la pelota. Jeperson Candelo. Candelo soltando para Vanguero. Levanta la cabeza lateral izquierdo. Va hacia la mitad de la cancha. Recibe Barrera. De espaldas al arco. Custodiado por Centurión. Soltaba para Rovira. Rovira otra vez. La ubicación de Andrade. Y esta para lateral izquierdo. La tiene Vanguero. Lo bajaron al 30. Ah, sí señor. Uy, que no dijo. Y ahora, claro. Ahora su FEC. Vale todo. La tiene Ocampo. Ocampo soltando para Vergesio. Vergesio para la izquierda. La ubicación de Cándido. Levanta la cabeza. Les Liverpool. Es bueno el centro para Vergesio. Está. Gol. Golazo. Gol. Golazo. De Nacional. Un equipito. Está Atlético Nacional. Con uno menos. Pasando problemas. El centro desde la izquierda. Y Vergesio le rompe el arco a Quintana de cabeza para darlo vuelta. Pese a un mal expulsado que fue Corujo. Vergesio el goleador. Pone el tercero. Nacional 3. Atlético Nacional 2. Tomá. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Flor de contra de Nacional. Quien hace una jugada que pide en falta. Yo la verdad en el momento no veo falta. Habría que ver la repetición. Pero después se nargola una muy buena contra que tiene. Un gran cabezazo de Vergesio. Es cierto. Pero un tremendo centro de Cándido. Con la comba perfecta. Con la altura perfecta. Y que se lo pone en la cabeza. Al capitán tricolor. Para que Nacional. En el amanecer del segundo tiempo. Tome una ventaja tan difícil como aprovechable. Y lo grita con todo Gonzalo Vergesio. El capitán tricolor. De nuevo golpe al escudo. Y señala el 4. Mirando a la tribuna. Y la receta que tenían en Liverpool. Cándido Colo Ramírez. Bueno, cámbienle el nombre del delanteros. Ahora es Cándido con Gonzalo Vergesio. Señora, señores. Tiro libre para Nacional. Que va a ser efectivo. El jugador Fernández. Autor de uno de los tres goles. Los otros dos los hizo la bandina. Y va a venir la pelota de Fernández. Tiene tres, Nacional. Y mirá si tiene cuatro. Viene el centro. Está. Vergesio. Gol. Lazo de Nacional. Uno, dos, tres. Me llevo la pelota. La bandina, Gonzalo Vergesio. Por arriba. La criptonita de este Atlético Nacional. Por el cuarto. Y Nacional con uno menos. Tiene dos de ventaja. Nacional cuatro. Atlético Nacional. Dos. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero, un muy buen centro. La verdad, hay que marcarlo porque en ese centro de Fernández empieza a estar el gol. Y la otra, bien Vergesio ganando la posición muy libre y habilitado para poner de cabeza el cuarto gol. Una noche que, la verdad, no quiero tirar campanas al viento lo que pasa, pero que ahora está muy bien para Nacional. Con dos goles de ventaja y con cierta solidez defensiva que le podría permitir transitar el partido. Y lo goza Gonzalo que convierte el tercero en su cuenta personal en este partido con el tricolor a abrazar a los suplentes. Dale Sandro que lo saluda fervientemente al capitán. Lo festeja el tricolor. Te va a cerrar ese balón, señoras, señores. Le va a dar con cara interna del zapato derecho. Llegará el descuento. Hay dos hombres en la barrera. Andrade, el centro, el punto penal. Ganando Nacional arriba. Gana Uruguay esa pelota. Y puede venir la contra. A ver si la pellizca o campo. Le termina quedando a Castro. Castro más atrás para Andrade. Último hombre ahora. Viene esa pelota para la ubicación de Rovira. Y ojo que la frazada a los colombianos no le vaya a quedar corte. Llega el quinto. La lotería. Viene para Vanguero. Vanguero la baja de cabeza. En el área tricolor ya estamos. La tiene ahora Olivera. Olivera deja la ubicación de Jonathan Alves. La toca el uruguayo por la izquierda. Viene el centro. Centurión. Gol en contra. Gol en contra. No te puedo creer. Gol en contra de Nacional. Increíble. El centro desde la derecha. No pasaba nada, eh. La pelota se la lleva Perea. Pero simplemente para dejarla en el punto medio de la cancha. Y Nacional cuando tenía el partido controlado. Cuando no llegaba por ningún lado. Orihuela se choca con Centurión. Se dice en algo. Lo cierto y lo concreto pasando en limpio. Es que Nacional continuó ganando. Pero esa renta de dos goles ahora se ha convertido en uno. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble el gol porque realmente es increíble. Orihuela cabecea hacia atrás. El arquero llega a destiempo. No sé si no le habla o qué. Pero le pega con los puños a su compañero. Y su compañero es el que conecta la pelota. Y en un partido de Nacional tenía absolutamente controlado. Ahora vuelve el nervio y la ventaja es de un solo gol. Y la bronca de Orihuela también del arquero de Guillermo Centurión. Que se quedan hablando, buscando explicaciones. Mientras que el técnico Alejandro Capucho pide calma a sus jugadores. Rovira dejando la pelota atrás. Señoras, señores, estamos llegando a los últimos siete minutos del encuentro. La tiene ahora el jugador Rovira. Rovira levanta la cabeza, deja por la derecha. Ya se muestra Alves. También la pide Castro. Callejón Central. Avanzan los colombianos que necesitan uno para empatar el partido. Alves lo madrugaron. Y le terminan robando la pelota por parte de la borda. Le queda para Vanguero. Vanguero ahora. Justito con la uña larga que no se cortó en la semana. Termina tocando para un compañero. Desde el fondo saliendo Perea. Perea ahora. Va corriendo sobre la izquierda. La deja para Andrade. Lo sigue, estrasante, que sigue corriendo. El centro. Almeida termina sacando esa pelota. Pero a terreno peligroso porque le queda Barrera. Barrera va a levantar el centro al segundo palo. El cabezazo la saca. Uy, mirá Almeida. La podía haber reventado en el área chica prácticamente. La mató de pecho y la terminó sacando. Pero rápidamente. Y no da respiro el partido. Perdón, Pepe. Le queda a los colombianos. Vanguero levantando el centro. Y Almeida en tierra de gigante. La deja ahora para otros colombianos. Barrera para un lado. Barrera para el otro. Le pegó. Rebota ahora Carvallo. Otro disparo. Rebota Nori. Vuela. Y la pelota que sale o no. No sale. Le queda a Baldomero Peraza por la derecha. Mano a mano con Almeida. Deja la pared para Rodríguez. Pero no se la devuelve. Siempre con ella Colombia. La va llevando el número 10. Lo marca Cantera. Va para un lado. Va para el otro. No tiene barrera. Está gol. Gol de Jarlene Barrera. Increíble. Por donde se filtra esa pelota. Es increíble. Jarlene Barrera de pierna derecha con la de palo. Solamente tuvo que orientar y aprovechar la fuerza del centro de Rodríguez para meter esa pelota entre el pie izquierdo de Centurión y su palo izquierdo. Señoras, señores. 85 minutos tenemos del partido. Un partidazo. La verdad. Ocho goles. Cuatro para Atlético Nacional. Jarlene Barrera lo hizo. Cuatro para Nacional. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Sí, el gol lo hace Barrera. Pero el pase de Andrade es una bestialidad. Con muy poco espacio contra la raya y termina poniéndose en las piezas a los compañeros. Al compañero en el momento que Nacional peor la pasaba, que más sufría, llega el cuarto gol. Una lástima porque Nacional le ha sostenido bien hasta hace dos, tres minutos el partido. Y por un error propio. Y el cansancio se le vino arriba al rival. Y Barrera que fue a gritarlo al banco de suplentes con la famosa palomita lo gritó hoy mucho el técnico batídico Nacional Guimaraes.